Bienvenidos amigos, hoy vamos a probar la Ibanez AZ2402 El modelo AZ es un modelo completamente nuevo para Ibanez, se estrenó este año, 2018 en la NAM de este año y dentro de los modelos AZ tenemos dos gamas, una gama Prestige fabricada en Japón como esta 2402 y tenemos una gama Premium fabricada en Indonesia ambas gamas, tanto la japonesa como la fabricada en Indonesia, cuentan con dos modelos distintos una con 24 trastes y dos dobles y un modelo con 22 trastes, dos simples y un doble y con pickguard esos son los dos diseños que hay dentro de la línea Z de momento que comparten ambas gamas, tanto la japonesa como la indonesia en este caso el modelo que vamos a revisar y a probar es una AZ2402, es dentro de la gama Prestige el modelo de 24 trastes y dos dobles como se ve claramente aquí este modelo viene en dos colores, viene en este que es un color sunbar satinado y después tenemos un color azul metalizado también vamos a recorrer el instrumento de la pala al cuerpo como solemos hacer siempre viendo bien los detalles van a recalcar que el nombre AZ tiene dos significados según lo que comentó Ibanez al momento de bautizarla el primero de ellos es que se rediseñó el instrumento, no es que se rediseñó, se diseñó el instrumento desde cero de la A a la Z todos los componentes que tenemos acá no se heredan de otras guitarras, los diseños son todos nuevos así que por eso fue una guitarra diseñada desde cero un modelo íntegramente nuevo y el otro significado que le dio Ibanez es que la idea era que este instrumento tuviera una versatilidad tanto sonora, la cantidad de sonidos que nos brinda, como estética en el sentido de que la guitarra se pueda adaptar a cualquier estilo de música visualmente también y por eso el nombre AZ para que se pudiera adaptar a cualquier estilo de la A a la Z esta guitarra nos puede brindar las herramientas como para tocar bueno, como hacemos siempre vamos a ir recorriendo el instrumento de la pala al cuerpo arrancamos por la pala, un diseño similar, familiar digamos a Ibanez la única diferencia que tenemos con las palas de las RG y de las ES o de las YEN por ejemplo es que es un poquito más redondeada acá en la pala, ahora voy a ir mostrando detalles, close ups para que ustedes puedan ver bien con mayor definición de lo que les voy hablando tenemos una pala muy al estilo familiar de Ibanez un poco más redondeada en la búsqueda de esta versatilidad estética y sonora que les nombraba antes diseño con 6 clavijas en línea son clavijas goto con bloqueo, tienen bloqueo por la parte de adelante esa pequeña ranura que ustedes van a poder ver ahí en el zoom con esa ranura uno a través de una púa o de una llave puede bloquear para que presione bien la cuerda y después podemos afinar tranquilamente aparte de ser con bloqueo tiene los postes ajustables esto quiere decir que uno puede regular en altura el poste donde engancha la cuerda para favorecer el ángulo en que la cuerda pasa a través de la cejilla otro detalle a remarcar es que la pala es recta, no tiene ángulo como en las de RG por ejemplo es una pala recta y tenemos un baja cuerda también un detalle es el logo, se volvió a usar el logo más clásico, vintage por así decirlo de Ibanez que es el que solíamos ver en los primeros modelos originales de la marca, las blazer por ejemplo bien, hasta ahí con el tema de la pala tenemos cejilla de hueso, en este caso las premium, la línea indonesia como les decía que vamos a ir remarcando las diferencias tiene una cejilla graptech, las clavijas son las mismas en el caso de las premium o las prestige, mismas clavijas ahora pasamos al mango el mango tiene a favor el roasted maple, tiene maple horneado es decir que el maple no es el maple convencional que nosotros vemos en las guitarras, es decir el mismo maple pero tiene un tratamiento extra en el caso de las prestige japonesas tienen un sistema de cocción de maple que se llama STEC en el cual se saca el oxígeno del horno y se le agrega nitrógeno esto favorece a que la guitarra pierda, la madera pierda todas las impurezas pierda el mayor porcentaje de humedad y nos genera una madera mucho más estable, que no le afectan tanto las inclemencias climáticas en el sentido de que nosotros somos músicos que estamos viajando y pasamos de un clima seco y frío a un clima húmedo y más caluroso, la madera no se ve afectada por este cambio climático y se mantiene estable, no necesita tantos ajustes para mantener un buen seteo por otro lado, uno de los detalles en particular que yo creo que es necesario que cada uno pruebe esta guitarra para saber si realmente es de su agrado o no, es el mango el grosor del mango es mucho más grueso que lo que nosotros estamos acostumbrados de Ibanez es una sorpresa, yo la primera vez que toqué esta guitarra, era unos un mes aproximadamente lo primero que uno nota es que el mango no es típico de Ibanez para nada, es incómodo, es un mango que aparte es muy suave al tacto porque aparte de tener el maple cocinado que estábamos hablando antes, está terminado al aceite así que es muy suave para tocar, pero si es bastante más ancho, más gordito que el mango de una RG o una S por ejemplo pero bueno, es algo de lo que se buscaba, que esta guitarra fuera del gusto de una mayor variedad de músicos, de guitarristas y no tanto del que le gustan las guitarras con mangos bien finitos, bien planos, bien pisteros como se le suele decir o tirando para el heavy metal o el hard rock bien, otro detalle, tenemos diapasón del mismo material, del mismo roasted maple con la misma tecnología STEC en el caso de las premium indonesia, si bien el maple es horneado también no tiene este tratamiento especial que si tienen las japonesas, ok? diapasón del roasted maple también, sobre nuestro mango de maple tenemos otro detalle en particular que me gusta mucho de esta serie son los 24 trastes zumbos de acero inoxidable el acero inoxidable para quien no lo conoce tiene como beneficio que es mucho más dura la aleación del traste que la aleación de las cuerdas por lo cual las cuerdas no van a ser mesas en el traste, no lo van a ir marcando a medida que toquemos es muy difícil que no haga falta recoronarlo, que no haga falta nivelarlos prácticamente se van a mantener igual durante toda la vida útil de la guitarra que es muchísimo tiempo otro detalle, también tenemos los marcadores de posición fluorescentes, ok? esto cuando estamos en condiciones de baja luminosidad se iluminan de verde, entonces nos permiten ubicarnos rápidamente donde estamos tocando otro detalle antes de pasar al cuerpo es que tenemos radio de 12 radio 12 pulgadas en el diapasón, ok? es un término medio entre las RG por ejemplo que tienen radio 16 que es bien plano y algunas guitarras más convencionales que tienen 9 y medio por ejemplo, acá tenemos un radio 12 también la búsqueda era que fue una guitarra del gusto de mayor variedad de guitarristas inclusive guitarristas de otras marcas que encuentren en esta Ivanes AZ un instrumento que les resulte cómodo vamos al cuerpo, tenemos cuerpo de Alder en este caso de dos piezas, eso es una clara muestra de calidad de la calidad que le está poniendo Ivanes a estas guitarras a diferencia de otras RG que yo he tenido o incluso guitarras Signature que están hechas de tres piezas o más en este caso son dos piezas unidas al medio que se luce perfecto gracias al sunbust que tiene la guitarra otra diferencia con las Premium los cuerpos de las Prestige están hechas de Alder tanto las de 24 trastes como las de 22 trastes están hechas de Alder y en el caso de las Premium los modelos indonesia están hechos en tiroamericano, están hechas en basswood bien, vamos al cuerpo vamos a empezar por la parte de atrás de la guitarra atrás tenemos esta nueva unión que se llama Super All Access Neck Joint que es muy similar al All Access que teníamos en la RG en la Gen por ejemplo pero está un poquito más marcado ha llegado más al cuerno ahora en el close up lo van a ver un poco mejor ha llegado un poco más al cuerpo para favorecer cuando tocamos en registros altos y sobre todo en las cuerdas más graves que la mano no choque contra el cuerno ya que está un poquito calado acá bien, aparte tiene este rebaje muy interesante no sé si colabora mucho en la ejecución pero estéticamente queda genial así que es un plus para la guitarra bueno, del lado de atrás también tenemos el acceso obviamente a los resortes para el puente ahora lo vamos a ver mejor y el ingreso para cambiar las cuerdas a través del bloque en el frente de la guitarra nuestra electrónica dos dobles Seymour Duncan Hyperion o Hyperion como quieran llamarlos son micrófonos diseñados fabricados por Seymour Duncan en Estados Unidos de Alnico 5 tienen un diseño específico para esta serie no se venden sueltos no vienen en otra Ibana ni en otra guitarra también se pueden comprar sueltos por Seymour Duncan vienen exclusivamente en las AZ y con un diseño favoreciendo esta versatilidad sonora que buscamos y que va de la mano con el resto de la electrónica que ahora vamos a ver tenemos un control de volumen un control de tono un selector de 5 posiciones y el AS bajo la manga de esta AZ es el Switch Dynamics 10 en este caso quiere decir que nos da 5 posiciones más cuando lo activamos por eso nos da 10 sonidos en total las 5 del Switch apagado y las 5 del Switch prendido y en el caso de los modelos con 22 trastes dos simples y un doble se llama Dynamics 9 o Dynamics 9 ya que aparte de las 5 posiciones que tenemos con el Switch apagado nos va a brindar 4 posiciones 4 sonidos extra ¿A qué voy? con que los micrófonos están diseñados para verse favorecidos por la electrónica es que este Switch va a lograr que los micrófonos a veces se spliteen quiere decir que del handbacker nos quede sonando una sola bobina o también nos va a dar una posibilidad que se llama Power Tap ahora cuando probemos los sonidos yo voy a poner el dibujito abajo para que vean bien que está sonando de la guitarra el Power Tap lo que hace en vez de splitear completamente en vez de silenciar completamente un handbacker le baja la potencia entonces vamos a tener un sonido ahí entre simple bobina y handbacker que nos da más versatilidad en algún momento le podemos dar una utilidad más a ese sonido que al handbacker completo siguiendo con el hardware otro de los detalles otro de los nuevos diseños y que es único para esta guitarra es el puente en este caso tenemos un Goto T1802 es un puente que hereda un poco el diseño del 510 de Goto que se usa muchísimo en un montón de guitarras en este caso fue rediseñado por Ivanes y por Goto se le agregó sesetas de titanio y tiene un bloque de acero que la verdad es un bloque bien grueso favorece mucho la resonancia de la guitarra y obviamente la selleta de titanio y la calidad del puente en general favorece a que sea un instrumento que se mantiene bien afinado por más que nosotros usemos mucho la palanca no solo por el puente sino por nuestras clavijas con bloqueo que tenemos acá bien un detalle del puente que me gustó mucho es que la palanca si bien es a presión usa una palanca muy similar al de las el del Opro Edge el del Edge el de otros puentes de Ivanes es a presión pero tenemos esta ruedita con la cual podemos ajustar el nivel de tensión o de firmeza de la palanca si nosotros queremos que se quede ahí que se quede donde nosotros la ponemos lo ajustamos bien y si queremos que se caiga después de usarla podemos aflojar un poco esta ruedita que nos favorece también a que la palanca no tenga juego si esta bien ajustada la palanca tiene cero juego y eso esta bueno porque es mucho más sensible otro detalle es el jack inclinado acá que favorece también no desenchufarla accidentalmente al pisar sobre el cable o engancharla con algo ya que el cable queda para arriba lo podemos pasar bien por arriba de la correa y es súper práctico en ese sentido bien ahora vamos a probar los sonidos de esta guitarra en limpio la idea mía es para mantener la memoria sonora auditiva de cada uno y vamos a probar por ejemplo posición 1 con el switch apagado y con el switch prendido posición 2 con el switch apagado y prendido bien seguidas para que ustedes puedan notar la diferencia que hace prender o apagar el dynamics vamos a probar con sonidos limpios con sonidos con overdrive y después cuando en esos dos sonidos vamos a probar las 10 posiciones y cuando probemos sonidos de alta ganancia de high gain vamos a usar el humbucker del puente y el del mango a full porque no creo que nadie quiera splitear un micrófono con un sonido de alta ganancia ya que pierde un poco de cuerpo así que bueno este es el primer video que yo hago con esta Z2402 van a venir otros voy a hacer un video próximo comparándola con un RG por ejemplo para que ustedes vean la diferencia o comparándola con una gem entonces la idea es que si a ustedes les quedó alguna duda la resolvemos en el próximo video dejan un comentario con cualquier duda que tengan sobre esta serie y lo resolvemos en el próximo video muchas gracias por venir hasta acá suscríbanse denle like compartan el video creo que es el primero explicando tan en detalle estas guitarras en español así que está bueno que lo vea el resto para que se entere de lo nuevo que se trae Ivanes y y y Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz